A partir del 1 de febrero, la farmacia ciudadana cambiará de domicilio para trasladarse hasta la avenida O'Higgins 768, con la intención de contar con más espacio de bodega y de atención al público, dependencias en las que se contará con una mayor variedad de medicamentos. Además, esta farmacia venderá sus productos a precio de costo. La verdad es que el recinto donde están en este momento en calle Vicuña Maquena, detrás del municipio, es un recinto muy pequeño, entonces para poder dar un poquito más de holgura a los funcionarios que trabajan ahí, tenemos que tener una bodega donde también se maneja una cantidad de medicamentos, se necesita un lugar un poquito más grande. El lugar tiene estacionamiento, tiene acceso a colectivos también, por lo tanto es un lugar más amplio, tanto para el funcionario como para el usuario. Las personas que desean inscribirse en esta farmacia deben acercarse a las actuales dependencias ubicadas en Vicuña Maquena, a un costado de la Municipalidad de Calama. Tienen que acercarse con su carnet de identidad, con la receta médica y un certificado de domicilio, puede ser el certificado de la luz, del agua, que constate que la persona vive allí. Se acerca, solicita el medicamento, le dan el valor y obviamente previo pago se encarga su medicamento al laboratorio correspondiente. En una primera instancia, la farmacia ciudadana estaba dirigida a la comunidad inscrita en FONASA, pero se espera que en los próximos meses esté abierta a todo público. En caso de no contar con la medicina requerida, serán ellos mismos quienes encarguen el remedio Santiago.